¡Suscríbete al canal! GMO, ¿cuál es la primera experiencia paranormal que recuerdas? Hombre, pues recuerdo muchas experiencias paranormales, justamente ayer estaba platicando con mi prima que está por acá en el hotel, justamente ayer le platicaba de una experiencia que no sé exactamente cómo catalogarla, o sea, no quisiera pensar que fue lo que se conoce como el efecto Mandela, pero se los voy a contar. Ah, mira, sí, perdón, la pregunta anterior, Dross sería alguien espectacular. Fíjense que, para los que sepan lo que es el efecto Mandela, y que platicamos un poco en el capítulo pasado, ¿no? Voy a hablar después de este tema a profundidad con otro invitado, porque creo que no se tocó de la manera correcta, ni con la seriedad completa, el tema como se debía. Pero bueno, cuando estaba muy chico, tenía más o menos ocho años, o nueve años, vivía en una unidad habitacional en la Ciudad de México. En esa unidad habitacional, en la Ciudad de México, tuvimos dos amigos, que si en algún momento me llegan a ver, pues me daría muchísimo gusto saludarlos. Uno de ellos se llama Apóstolos, y el otro se llama Alan. Entonces, voy a omitir los apellidos, obviamente, pero hicimos estos amigos, Alan tenía un año menos que yo, y Apóstolos tenía un año más que yo. En ese entonces, yo tendría ocho o nueve años, y Alan tendría siete años, y Apóstolos tendría unos diez años. Entonces, nos juntábamos mi hermano, Apóstolos, Alan y yo, y salíamos a jugar. De repente, dejó de salir a jugar Alan, y fue durante la época de vacaciones, y como dejó de salir a jugar, de repente, pues siendo un niño, y teniendo varios amigos en ese lugar, se nos olvidó. Bueno, por lo menos, también se me olvidó como la existencia de este chico Alan. Tiempo después, fuimos a casa de Apóstolos, a jugar Super Nintendo, y cuando llegamos, me dijo, ahí está Alan, por si lo quiere saludar. Pero era tanto el tiempo que llevaba sin verlo, que como que no me acordaba de él. Y al final del pasillo, estaba Alan, que era este niño, y me hacía abrir los brazos, y me dijo, hola Fepo, ¿no me quieres dar un abrazo? Y yo me quedé como medio sacado de una, porque realmente solamente lo había visto como un par de veces. Entonces, la familia incluso de Alan y de Apóstolos, como que se sacaron un poco, al ver mi actitud un poco cortante hacia Alan. Resulta que este niño, Alan y yo, supuestamente habíamos sido muy amigos, porque le había dado varicela, y durante el tiempo que estuvo con varicela, yo iba, en lugar de salir a jugar con otros niños, yo iba a su casa y convivía con él. Porque supuestamente, como yo ya había tenido varicela, no me podía volver a dar. Pero esa es una mentira. A mí me dio varicela hasta los 14 años, que estaba en natación. Fue horrible, porque estaba muy grande para haber tenido varicela por primera vez. Entonces, la cuestión estaba en que Alan podía contarme literalmente lo que habíamos hecho todos los días, en que él estuvo encerrado en casa con varicela. Me mostró libros de estos de Encuentra a Wally, y me contaba las historias que él y yo, o sea, las cosas que platicábamos, que jugábamos Super Nintendo, que habíamos pasado un juego completamente, pero todas esas memorias que él tenía, y que mi hermano tenía, y que la mamá de esta persona tenía, y el hermano, solamente las tenían ellos. Yo no recuerdo en ningún momento haber estado en casa de este niño mientras él pasaba a la varicela, lo cual sería imposible porque, les repito, yo tuve varicela hasta los 14 años. Entonces, fue como un efecto de un universo paralelo, por así decirlo, y fue la primera experiencia paranormal. Solo que no la cuento como una experiencia paranormal, porque a fondo creo que pudieron haber sido muchas cosas, como quizá, no sé, un otro tipo de efecto, y quizá no era exactamente lo que uno podría pensar, ¿no? A ver, ahí está. Dice Aaron Garcia, Fepo, ¿qué sabes del proyecto Bluebeam? Mira, hay varios proyectos, de hecho, en las preguntas que ahorita les voy a leer, hay muchas cosas acerca de varios proyectos, y de muchas cosas que yo creo que los podríamos tocar en un tema, perdón, en un capítulo del podcast, como, voy a hacer unos hijos aquí, como, yo creo que podría ser algo como este, como, como de conspiraciones, ¿no creen? Creo que podríamos tocar muchos, muchos, muchos tipos de conspiraciones, proyectos que supuestamente existen, proyectos que han sido desclasificados, como les recuerdo, que eso es bien importante del capítulo pasado, el proyecto MK Ultra no es una conspiración, fue destapado por el New York Times, y hubo gente que literalmente se suicidó, y otros que, como dicen, los desvivieron, entonces, hay una diferencia entre lo que sería como los proyectos o conspiraciones, versus lo que es la realidad, entonces podemos hablar en un capítulo, creo que podríamos hablar de muchos temas, de proyectos y conspiraciones, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con temas extraterrestres, este, control mental y más, que creo que estaría muy padre, digo, al final, si algunas de estas cosas no son reales, por lo menos son como fascinantes, ¿no? Son muy divertidas, dice, mira, con Dr. Vic, ese es el médico que tenía buenas historias, ya que es un tema muy extenso y fascinante, perdón, ya me perdí de que estaban hablando, pero sí, ah, otra cosa también, por favor, si quieren que invita a alguien, ya por ahí me llegó un correo electrónico, donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Estaría bien padre, tener a tal persona, en el podcast, y me pusieron ahí como que, su canal de YouTube, no tiene muchísimos seguidores, pero, me parece que es interesante, entonces, creo que, de por ahí, podríamos hacer como que algunas cosas, dice Carlos Bernal, miren, este sí lo voy a poner aquí, ay, perdón, dice, ¿cuándo el caso de Barney y Betty Hill? creo que lo, creo que lo vamos a contar en un en vivo, ¿no? Porque es una historia, es que es muy conocida, y tiene más un aspecto social, que me gustaría saber ustedes qué opinan, que, que lo que es este, tal cual no es, no es como, como terrorífico, por así decirlo, y, y muchos ya lo conocen, entonces, es por eso que es un poquito complejo, ¿no? Mira, ¿ha escuchado sobre el proyecto Abigail del Ares 52? Sí, ¿cómo no? Mira, ¿ya ven? Sí, creo que estaría muy padre, hablar sobre proyectos, ¿no? Y sobre, este, todo este tipo de cosas, de conspiraciones, creo que estaría muy, muy bien. Dice, ¿Fepo, ya podemos enviar historias de nuevo? Por supuesto, ustedes siempre pueden enviar sus historias y evidencias, al correo electrónico paranormal, arroba fepo.mx, de hecho, ahora que he estado en estos días de vacaciones, sobre todo mañana, me voy a dedicar a leer los correos, ya he estado leyendo algunos, he estado marcando otros, y, también tendremos que hacer un capítulo especial, mucho más largo, otra vez, de historias de seguidores y seguidoras. Dice, Fepo, tengo trabajo y me pasan cosas malas, y me dijeron que tengo un demonio que me sigue. Qué bueno, Iori, muchas gracias por tu comentario, voy a tomarme un momento, antes de empezar con las preguntas que nada más les estoy diciendo, diciendo que vamos a empezar con esto, me gustaría hablar rápido de este tema, de los trabajos de la brujería, y de las personas que cobran, por este tipo de, trabajos, tengan mucho cuidado, me han estado hablando muchas personas, incluyendo amigos, conocidos, e incluso seguidores, que me dicen, oye, este, ¿con qué persona me recomiendas? porque tengo un trabajo. Hay que tener mucho cuidado con esto, así como cuando hablamos de una persona que ha sido abducida, aunque parezca raro, por común que quiero pensar que es, por, y creer en todas las personas, en el caso de los trabajos, no es tan común, les voy a explicar por qué, por ejemplo, cuando, cuando hay un trabajo de brujería, un amarre, se necesitan, por ejemplo, cosas, cosas personales, de la persona a la que van a trabajar, y además, no es cualquier cosa, o sea, no es por ejemplo, esta playera que traigo puesta, porque quizá esta playera la mando a lavar, y se pierde como esa conexión con la persona, son cosas muy particulares, y además, se necesita, por supuesto, que la persona que esté haciendo el trabajo, tenga, tenga los conocimientos para poder hacer el trabajo, honestamente, si lo pensamos, ¿cuántas personas, se anuncian, por ejemplo, en el periódico, o cuántas personas ustedes conocen, que supuestamente, pueden hacer un trabajo? Es como, como aquellas personas que te dicen, yo te voy a decir cómo hacerte millonario, ¿no? ¿Y por qué no eres millonario tú? O sea, si puedes hacer trabajos, ¿por qué no haces cosas, para tu beneficio personal, más allá de cobrarle a las personas, por supuestamente quitarles, o hacer un trabajo? Entonces, con mucho respeto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, yo las personas, que he conocido, que considero, no, no es que tenga que ser así, que considero, que si tienen un poder, un don y tal, son muy pocas, y la verdad es que todas concuerdan, en muchas cosas en específico, uno, es que, por supuesto, tengo que vivir de algo, o sea, tengo que comer, pero, no estoy buscando cobrar, al respecto, de este tipo de cosas, están buscando ayudar, entonces, es un poco distinto, si nosotros creemos, que tenemos un trabajo, y nos pasan cosas malas, todas las personas, que, con las que he platicado, que creo, y considero, que si tienen un don, o que tienen estos conocimientos, siempre me responden a lo mismo, y ahora sí te voy a responder, Yori, no necesitas, ir con una persona, para que te quite el trabajo, tú no necesitas, poner dinero de tu bolsa, para que una persona, te quite ese supuesto trabajo, lo único, o sea, lo que tú necesitas, para retirarte, ese mal, esa mala energía, etcétera, es, es justamente, tú, tu convencimiento, de que las cosas, van a mejorar, es decir, es como controlar, el sentido del universo, cuando nosotros, nos hacen un trabajo, se dicen, hay muchas teorías al respecto, no, hay personas que dicen, que los trabajos, tienen que ver, como con la repetición, de las cosas, como cuando hacemos un, este, cuando nos enseñan a hablar, que es en base, a la repetición de las cosas, todas las cosas, que aprendemos, entonces, en base a esa repetición, de las cosas, es que nos empiezan a ocurrir cosas, por eso necesitan, algo personal tuyo, hacen un trabajo, sobre algo tuyo, como una pequeña representación tuya, como una fotografía, y entonces, comienza a aparecer en ti, de la misma manera, es como tú, te lo vas a poder retirar, que, que significa esto, es, convencerte, de que las cosas están bien, aunque no sean ciertas, ¿me entiendes? te convences a tal grado, que siempre estás pensando, las cosas van a mejorar, mañana, estoy muy bien, estoy vivo, estoy saludable, las cosas están mejorando, aunque no estén mejorando, aunque no te sientas saludable, aunque no te sientas feliz, miéntete a ti mismo, a ti mismo, hasta que llegue un punto, en el que vas a, decirle al universo, que tienes que estar feliz, que tienes que estar bien, que tienes que estar saludable, y las cosas van a empezar a cambiar, es la mejor manera, en la que te puedes quitar un trabajo, porque justamente, el trabajo es como trabajar tu camino, hacia lo malo, tú lo trabajas hacia lo bueno, y lo vas a contrarrestar, no tienes que pagarle a nadie, repito, no tienes que pagarle a alguien, para que te quite un trabajo, es muy raro, que algo así pasara, es muy muy raro, y en todo caso, pues como le digo, le dije a una persona, que de hecho está por aquí en el chat, si necesitas realmente algo así, pues yo creo que, uno de los mejores lugares, donde puedes conseguir una persona, que quizá te pudiera ayudar, es Okuba, o es directamente, aquí en Veracruz, en Catemaco, ok, ahora, esto, lo estoy compartiendo yo, desde mi punto de vista, como siempre se los he dicho, no porque una persona, pues, tenga un canal, o salga en televisión, etcétera, tiene la razón, siempre hay que utilizar, nuestro juicio, nuestro conocimiento, para que entonces, podamos hacer como que ciertas cosas, o tener un pensamiento distinto, a ver, un momentito por favor, dice, Carelli PZ, ¿se puede morir mediante, una parálisis del sueño, o un sueño lúcido? No creo, creo que, creo que hay este, hay que, voy a aprovechar, para contestar, varias, varias preguntas, que son la misma, y que preguntaron muchísimo, de hecho, miren, Michelle, 6552, preguntó, ¿por qué confunden varias veces, la parálisis del sueño, con la subida del muerto? Les voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, es diferente, la parálisis del sueño, que la subida del muerto, son dos cosas, absolutamente distintas, ¿cuál es la diferencia? Él, dice la ciencia, porque obviamente, esto no está comprobado totalmente, pero tiene sentido, por supuesto, que la parálisis del sueño, es que tu mente, despierta antes, que tu cuerpo, hay algunas cosas, que hace el cerebro, en este proceso de dormir, que son estudios, la verdad, fascinantes, y alguno de ustedes, los llega a leer, son unas cosas fascinantes, pero en este proceso, del sueño, justamente, ocurren muchas cosas, en nuestro cuerpo, que es lo que permite, que nuestro cerebro, pase por una etapa, en la que, recuerden, el cerebro, pues no duerme, en la que puede descansar, como resetearse y tal, entonces, pasa que a veces, cuando uno está muy cansado, que esa es la forma más fácil, de experimentar, una parálisis del sueño, es que te acuestes a dormir, muy muy muy, pero muy cansado, que lleves varios días, durmiendo mal, trabajando, etcétera, y posiblemente, vas a despertar, con una parálisis del sueño, que es, repito, cuando tu mente, despierta antes que tu cuerpo, al despertar tu mente, antes que tu cuerpo, puedes ver, escuchar, y medio moverte, pero tu cuerpo, se siente como, como entumido, no tienes control de él, porque, está, dormido, literalmente, no ha logrado, generar esa conexión, tu cerebro, se siente horrible, pero no es lo mismo, que la subida del muerto, como podemos reconocer, la diferencia, entre parálisis del sueño, y la subida del muerto, específicamente, porque la subida del muerto, no tiene que ver, con el hecho de despertar, sino que muchas veces, o sea, justo al momento de despertar, que ya estás con la parálisis del sueño, sino que, despiertas, estás consciente, te puedes mover, y después, existe la subida del muerto, que es muy similar, pero no es igual, hay como, fíjense muy bien, en esos relatos, y se van a dar cuenta, de la diferencia, ojo, que también, obviamente, durante la parálisis del sueño, muchas veces, van acompañadas, de este tipo de fenómenos, en los que, alucinamos ciertas cosas, porque justamente, acabamos de despertar, y a veces, tenemos visiones, de nuestros sueños, que no recordamos, pero sigamos a recordar, la visión que tengamos, en ese momento, el este, también, la subida del muerto, va, pues acompañada, de otro tipo de fenómenos, que tienen que ver, pues por las razones, por las que estas cosas pasan, miren, ahí están dejando unas historias, muchísimas gracias, en el chat, y creo que estaría bien, este, creo que estaría bien, que, que los vayan leyendo, no, yo, después ya saben, me pongo a leer, los comentarios, y voy a leer tu historia, dice, yo creo que el pobre Jacobo Grimber, fue llevado a una base extraterrestre, de USA, para sacar la información, tú que dices, tío Fepo, Jesús, no sé, la verdad es que, he estado viendo, pues hay dos documentales, no, me parece, no sé si hayan más, pero hay dos documentales, que hablan sobre, sobre esta historia, de Jacobo Grimber, sin embargo, no podría decir, este, no podría decir exactamente, qué fue lo que le pasó, yo, yo la verdad, creo que es algo, mucho más humano, lo que le pasó, a Jacobo Grimber, pero, pues no me gusta, digo, creo que lo más, lógico, es que, pues ya no esté vivo, sin embargo, quiero esforzarme, a pensar, que no es así, preferiría que fuera algo, como, como lo que tú comentas, que se lo llevaron a, a una base secreta, quizá a trabajar, espero que, no en contra de su voluntad, porque, pues obviamente, qué mejor que Jacobo, esté vivo, y no que, que haya pasado, a otro lugar, sin embargo, bueno, pues no, no podemos saberlo, así que, más bien yo les preguntaría, qué piensan ustedes, qué pasó con Jacobo Grimber, dice, hola, ¿podrías explicar, quién es la entidad del sombrero, que aparece en la parálisis del sueño? Uy, eso es súper interesante, fíjense que, que también hay, hay algo, eh, ¿se acuerdan cuando hablamos? De hecho, mi amigo, por ahí está, Juan de Like Fit TV, tiene un video al respecto, de, de este ser, o persona, que se aparece en los sueños, que es el hombre, con el que muchas personas, han soñado, ¿se acuerdan? el que tiene las cejas así enormes, y, y tiene un rostro como que muy, muy, muy aterrador, eh, bueno, pienso, que de alguna manera, eh, este, esta entidad del sombrero, híjole, puede ser algo como, como similar a este, ser o persona, ¿no? O sea, no creo que sea un fantasma, porque se me hace muy extraño, que tantas personas, hayan este, lo hayan visto, algunos, en esto que confundimos, como parálisis del sueño, y otros, que lo han visto de manera fortuita, en diversas situaciones, y tiene una manera, totalmente distinta, de actuar de lo que sería, un ser humano, que es un fantasma, que es, es muy interesante, no sé si recuerdan, que conté una historia, de un seguidor, que lo vio, en, en la parte de arriba de su casa, que subió con su abuela, esto fue, no creo en qué parte, pero sí recuerdo, que esta persona, ahora vive en Phoenix, Arizona, y también, que, pues obviamente, la abuela no quería, que nadie supiera, lo que había visto, el nieto, porque iban a pensar, que estaba loco, que era justamente, este el hombre del sombrero, pero que era muy extraño, porque levantaba los brazos, y se movía muy extraño, al momento de caminar, hacia esta persona, o sea estaba como, como no sé, a lo mejor como un insecto, moviéndose, y de repente, cuando se acerca a él, avanzaba demasiado rápido, y luego se dejaba caer, del, del segundo piso, pero, bajaba a través de la pared, como si estuviera rompiendo, la gravedad, ¿me entienden? o sea, iba literalmente, bajando así, y el vecino, que siempre sale a fumar, había visto a este ser, que bajó por la pared, y luego, en la pared, corrió hacia él, o sea fue algo, terrorífico, ¿no? y es justamente, la manera en la que lo describen, es como un ser, que tuviera un sombrero, pero, hay otras personas, que dicen haberlo visto, y que no es que tenga, puesto un sombrero, sino que su cabeza, tiene forma de sombrero, o sea, es algo, rarísimo, no sé que sea, pero me lleva, o sea, la verdad es que, me causa una intriga, potente, ¿no? Si uno de tus hijos, o hijas, naciera con un don fuerte, ¿podrías sobrellevarlo? Fíjense que este, a veces me he preguntado, ¿cómo puede una persona, en general, cómo puede una persona, tratar, no tratar, o sea, como si fuera algo malo, sino más bien, como educar a sus hijos, si descubre, que uno de sus hijos, tiene una capacidad paranormal, o un don, por ejemplo, digamos que, como el caso de Jorge Moreno, ¿qué haces, si tu hijo de ocho años, o tu hija de ocho años, efectivamente puede ver fantasmas? ¿Qué es lo que podrías hacer? Yo creo que sería, algo súper complejo, porque no estamos acostumbrados, y no tenemos tampoco, de dónde obtener, tanta información, sabemos que, que existe, digamos, como que estos relatos, como los que hay en este canal, donde podemos aventar teorías al aire, pero, en efecto, tener una, una, un conocimiento, de este tipo de cosas, pues, todavía no estamos en ese punto, entonces, ¿cómo podríamos hacer, para educar a uno de nuestros hijos, para que tenga una, una vida normal? Debe ser muy complejo, yo creo, que en todo caso, le diría a mi hijo, o a mi hija, que la persona, en la que siempre puede confiar, en la que puede contar, cualquier cosa, por difícil, extraña, o compleja, que puede ser, es conmigo, y aconsejarlo, de la mejor manera, que así como, todos sabemos, que hay cosas, que solamente hablamos, con la familia, ese podría ser, quizá, uno de esos temas, no porque tenga miedo, de que lo explote, sino porque, no me gustaría, que le hicieran bullying, a un hijo, o hija, o una persona, que yo quiera, por el simple hecho, de que tenga, un don, cuando debiera ser algo, que, pues que podamos celebrar, y que podamos, este, educar, entonces creo que, sí, creo que sería muy complejo, les preguntaría a ustedes, o a lo mejor, lo invitaría también, a que estuviera aquí, en el podcast, ¿no creen? Todos podemos tener, teorías distintas, porque no son cosas, que estén comprobadas, por la ciencia, entonces como no están, comprobadas por la ciencia, ni siquiera repito, ni siquiera lo que, dictamina, la medicina, sino que es una teoría, muy muy buena, muy acercada, podemos tener, como diferentes ideas, ¿no? Por eso es que no debemos, de confundir ciertas cosas, pero, miren, aquí está Joel Jesús, nos deja, una teoría muy interesante, dice que, que no es que se te suba el muerto, sino que nuestro, nuestra obra, nuestra energía, que gira en nuestro entorno, y sentimos la pesadad de nuestra energía, puede ser, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no creen? Ahora sí, vamos a leer las siguientes preguntas, porque son, de verdad, es que son un montón, y hay unas muy interesantes, dice, ¿qué piensas sobre el shifting? Díganme una cosa, ¿ustedes habían escuchado esto del shifting? Yo la verdad es que no, y me puse a leer acerca del shifting, y es algo súper, súper interesante, les voy a comentar, lo del shifting, es que por medio de la meditación, logramos pasar, como si fuera un, se tratase de un viaje astral, pero un viaje astral, es que, digamos, tu conciencia, o tu espíritu, por así decirlo, esto que te compone a ti, que no es la materia, sino que es, por eso digo yo, que es la conciencia, puedes hacer que viaje, a diversos puntos, no solamente del planeta tierra, sino del universo, pero el shifting, es que por medio de la meditación, logras que tu conciencia, se mueva, a través de otros universos, es decir, universos paralelos, está súper interesante, súper interesante, creo, porque tengo por ahí pendiente, hacer un capítulo, sobre, lo voy a decir una vez, a ver si ustedes saben quién es, sobre Ingo Swann, entonces, ese capítulo, es el que voy a grabar, la próxima semana, que ya esté de regreso, en casa, voy a grabar ese capítulo, y creo que voy a aprovechar, para ver un poquito, del shifting, cuál es tu tema, paranormal favorito, por favor, yo creo que todos ustedes, saben cuál es mi tema, paranormal favorito, verdad, fíjense que hay una cosa, que es bien interesante, mi tema paranormal favorito, por supuesto, es todo lo que tiene que ver, con, con ovnis, con todo lo que es, vida extraterrestre inteligente, dentro del género, digamos, que es la ufología, hay además, un tema, que es, uno de los que más me gusta, ayer cuando estaba hablando, con una prima, justo me estaba preguntando eso, me dijo, ¿qué le preguntarías, a un ser extraterrestre, si tuvieras un contacto, y solo tuvieras tres preguntas, entonces, nunca lo había pensado, de esa manera, pero si pudiera tener, un contacto, con un ser extraterrestre, ¿qué preguntas le haría? yo creo que la primera, la primera pregunta sería, ¿por qué no se presentan, ante nosotros? y, la segunda, sería, ¿cómo podemos, lograr que ese contacto, se genere, ¿no? porque, hay muchas teorías, pero me parece que, podemos cambiar la historia, como, cuando llegaron, pues, los europeos, a América, hubo mucha, pues, muchas muertes, ¿no? o sea, el choque de dos culturas, tan diferentes, tan diferentes, en seres inteligentes, que debieran, eh, convivir, en, en un planeta, de una manera, armoniosa, y ocurrieron, muchísimas cosas, ¿no? adiós, a todos los dioses, en los que nosotros creíamos, ¿no? imposición de ideas, muerte, y muchas cosas más, ¿qué va a pasar, cuando lleguen seres, que, viven, en nuestro vecindario, y que pensamos, que es como súper extraño, que haya vida en otros planetas, les recuerdo, que antes, antes de, de que hubieran estos contactos, entre continentes, literalmente, se pensaba, que la tierra era plana, y que, los europeos, pensaban, que ellos eran los únicos, en, en el planeta, ¿no? y de este lado, pues, tampoco estábamos, tan este, no teníamos tampoco, tanto conocimiento, ¿qué pasa entonces? si llega, una cultura distinta, de seres inteligentes, extraterrestres, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿qué va a pasar? no, no me gustaría, que, que se repitiera, la historia, de la colonización, creo que podemos ser, suficientemente inteligentes, para hacer algo distinto, me gustaría, que fuera algo espectacular, y no algo doloroso, eso es, eso es una de las cosas, que más dudas me da, y a veces, comprendo, la razón, por la cual, se dice, que los gobiernos, nos mantienen, toda esta información, en silencio, porque, ¿qué haríamos como sociedad, si supiéramos, de verdad, si supiéramos, que el contacto ya existe, que ya están aquí, que los podemos ver, y podemos tener, una conversación, con estas personas, sería muy extraño, ¿no? muchos dicen, que la gente muy religiosa, se volverían locos, yo no creo que sea así, pero sí creo que mucha gente, viviría con miedo, porque no sabemos, cuáles son las intenciones reales, entonces, es muy raro, me da como, me intriga, me intriga, y eso es lo que más quisiera saber, y por supuesto, la tercera pregunta sería, ¿existe Dios? Qué interesante debe ser eso, hay dos historias de, uno es un secuestrado, y otro es un contactado, que tuvieron la oportunidad, de preguntarle directamente, a seres extraterrestres, acerca de la existencia de Dios, yo siempre pensé, que un ser extraterrestre, daría una respuesta negativa, y me llevé una sorpresa, lo he contado también, en otros capítulos, pero se los voy a repetir, porque me parece muy interesante, uno de estos seres, le comentó, a la persona que le preguntó, que si existía Dios, le dijo, sí, pero no lo que ustedes creen, y utilizó una palabra, que me parece súper interesante, para referirse a Dios, y dijo, es el perpetuador, si nosotros pensamos, en lo que es, la vida, lo que nosotros podemos reconocer, como vida, que es estar vivo, y la vida, es tratar de perpetuar, la vida misma, ¿cierto? o sea, cuál es la única misión, que tenemos en este mundo, pues, quién sabe, ser felices, y miles de cosas más, pero algo que sí podemos saber, que se repiten, todos los seres vivos, es perpetuar, su especie, o sea, dejar descendencia, de cualquier forma, incluso los virus, ¿no? sin reproducirse, pero, tratan de multiplicarse, de mantenerse, de perpetuarse, entonces, me parece muy, uy, es como si, Dios estuviera presente, en todos y cada uno de nosotros, y todos y cada uno de nosotros, fuéramos Dios, incluyendo, cada una de nuestras células, y cualquier ser vivo, de este planeta, o de cualquier punto del universo, ¿no? Dios, es el perpetuador, me parece muy interesante, eso, y otro, que le dice, que Dios está en un punto, esto es algo bien loco, y, aparece en un capítulo, de Futurama, por eso les digo, que muchas veces, la televisión, o los guionistas, como están influenciados, por este tipo de cosas, hay una, un, se filtró un documento, bueno, se entregó por medio de un, este, una persona, que quiso hacerlo, filtró un documento, hace muchísimo tiempo, hay un documental al respecto, donde estos seres extraterrestres, tienen contacto directamente, con el presidente Eisenhower, en Estados Unidos, hacen un montón de, de, reuniones, llegan a varios acuerdos, por ejemplo, que podían secuestrar a personas, siempre y cuando no recordaran, etcétera, 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 ¿no? Es, ese es el tema, que les quiero contar en algún momento, y que me ha llevado más tiempo, la investigación, es muy, muy extenso, es muy, muy extenso, y, les va a encantar, pero bueno, en, en esto que estaba pasando, comentan que estos seres, en una de las reuniones, las preguntas que se pusieron sobre la mesa, o sea, que le iban a hacer estos seres, aparte de cuestiones de tecnología, era, ¿existe Dios? y la respuesta es muy extraña, dicen sí, pero ni siquiera nosotros sabemos, qué es Dios, dicen que hay un punto en el universo, donde se reúnen diversas, diversos seres inteligentes, es que me parece, lo pienso y digo, guau, se reúnen en este punto, porque ahí está Dios, Dios, y Dios, es algo, inexplicable, que genera, cosas de la nada, o sea, nadie puede generar algo de la nada, por así decirlo, ¿me entienden? que tiene que ver lo que comentaba de la partícula de Dios, pero ellos, estos seres inteligentes, dicen que en ese punto hay algo, que ellos piensan que es lo que sería Dios, porque genera, o sea, lo que somos, se generó ahí, ese es un punto donde se generan cosas, es muy raro, como que no lo supieron ni siquiera explicar, pero me parece interesante, vamos a hablar del diablo, ¿sale? ¿les parece bien? es algo bien interesante, repito, y es este, es algo que yo quiero, como dejar bien en claro, aunque suene repetitivo, es lo que yo pienso, no es que sea así, ¿ok? yo no creo, que la figura que se comenta, del diablo como tal, exista, o sea, es decir, como nos lo cuenta la Biblia, ¿ok? si creo que existen seres, que podríamos reconocer nosotros, desde nuestro punto de vista inteligente, como seres negativos, seres malos, si no, no existirían, las, este, o sea, si no, no habrían exorcismos, ¿cierto? porque estos seres, que están como, poseen a ciertas personas, no lo hacen por algo bueno, siempre es por algo malo, hacen cosas como, blasfemias, dolor, muerte, son cosas malas, o sea, quieras o no, no necesitamos que, que nos, nos eduquen como una cultura, para entender que eso es algo malo, o sea, sabemos que un león, se come una cebra, y no es algo malo, feo quizá, doloroso, por supuesto, pero no es algo malo, es parte de la cadena de la vida, pero, poseer, a otro ser, para, solamente para causar dolor, es como raro, entonces, si creo que existen estos seres, por supuesto, que creo que existen estos seres, que nosotros podríamos llamar, diablos, demonios, específicamente, y eso lo conté, en, en un capítulo, y me parece, que es muy, creo que peligroso, hablar de ese tema, es el culto luciferiano, que es lo que les había dicho, en el culto luciferiano, no están hablando, específicamente, de lucifer, o de benzebú, o del demonio, como ustedes le quieran decir, sino que, están hablando, de otro dios, que les cumple, y que, lo hacen pasar, como si fuera lucifer, lo pueden poner, si quieren ustedes, otra vez en el chat, porque yo no voy a decir su nombre, pero, este, dios, está representado, por la imagen de un búho, si quieren, lo pueden buscar, y van a ver que hay cosas, súper interesantes al respecto, entonces, si nosotros pensamos, en, que estos diablos, o el diablo, como le quieran decir, este proceso de maldad, en realidad, está como que anclado, a otro tipo de ser, un ser mucho más poderoso, que nosotros, y hay una teoría, bien interesante, porque querría, un ser, causarnos dolor, miedo, desconfianza, porque querría, esa energía, esa vibra, tan pesada, tan mala, en, en este planeta, se supone, si ustedes, por supuesto, estoy seguro, de que vieron en algún momento, la película de Monster Sing, que hay muchos seres, que se alimentan, de esto que le dicen, ánima, incluso seres, supuestamente, extraterrestres, no, también están, por ejemplo, ahí los, los, este, los arcontes, entonces, se supone, que es, como, muy fácil, fomentar el, el miedo, la desconfianza, el dolor, estas energías negativas, y alimentarte de eso, entonces, si tú puedes fomentar el dolor, por ejemplo, y te puedes alimentar de eso, pues, existirías como un demonio, ¿no? O sea, estarías fomentando el dolor en las personas, el miedo y más, para poder alimentarte, que es justamente, eh, lo que me causa, como, oh, que siento, qué horror, con esta, este culto luciferiano, que repito, no es lucifer, es otra persona, ya, creo que ya lo pusieron por ahí, ya lo pusieron por ahí, mira, voy a dejar rapidísimo aquí, el de José Luis Domínguez, exactamente, ese dios en forma de búho, se vio cuando salió la luz, el tema del, no lo voy a decir, exactamente, exactamente, eh, ese dios búho, aparece en la Biblia, aquí está, se los voy a poner rápidamente en pantalla, exactamente, de este estamos hablando, entonces, bueno, por supuesto, también aparece en House of Cards, of Cards, es, es este, es muy interesante, dicen que supuestamente, se, se consumen, repito, consumen el dolor, consumen este tipo de cosas, y por eso lo fomentan, cuando hacen el culto, hacia este, hacia esta deidad, hacia este dios, es a través de la sangre, y recuerden también, que en la, la necromancia, o la nigromancia, surge, o sea, la base, del poder, está en la sangre, de los seres vivos, y, obviamente, en cuestiones que tienen que, que ver con los muertos, digan una cosa, ustedes saben, que es esto, de la necromancia, o la nicromancia, que esto es muy bueno, ya no vamos a hablar más, de, de esta deidad, porque, eh, fíjense lo siguiente, hay un capítulo, de Dross, donde justamente, hace un resumen, de una entrevista, a una persona, que tuvo mucho dinero, que trabajaba, en, en cuestiones, o sea, como, no Wall Street exactamente, pero veía las finanzas, de las personas más poderosas, del mundo, y como, a él, lo presentan, ante este ser, estas personas, de poder, de muchísimo dinero, que son, ocho familias de, según dice él, me parece, ocho familias, en el mundo, y lo llevan, estas ocho familias, y otras personas, a un lugar, donde tienen una imagen, de este ser, donde están todos, desnudos, con túnicas, como en la película, de Stanley Kubrick, con Tom Cruise, y Nicole Kidman, ojos bien cerrados, lo llevan a este lugar, donde, o sea, él pensaba que todos, eran totalmente alejados, de la religión, son personas que están ahí, solamente por el dinero, y por el poder, y le dicen, que tiene que, matar, a un infante, frente a ellos, para entregárselo, a este Dios, o sea, es terrible, es terrible, la verdad, es que es, es algo, es algo muy fuerte, entonces, me da miedo, porque, me da miedo pensar, que posiblemente, es real, ¿saben? Entonces, bueno, ahí está, ahora sí, justamente por eso, Karen, ¿por qué no quieres, o puedes decir este nombre? Sí lo puedo decir, no quiero decirlo, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando, que a veces, muchas veces preguntaban, acerca de las energías, de las personas, que van, pues a mi casa, que es donde tengo, el estudio, para grabar el podcast, últimamente pasaron muchas cosas, que fueron, malas, para el podcast, y yo, quiero culpar, a la energía que está ahí, porque la energía, que de repente, se va quedando acumulada, pues hace que te distraigas, ¿no? Entonces, eres tú el que al final, pues comete los errores, o las personas, que están a tu alrededor, pero la suma, de estos acontecimientos, pues obviamente, te das cuenta, de que quizá, algo malo está pasando, lo que comentábamos, en un principio, ¿no? Un trabajo, pero no es que alguien, me haya hecho un trabajo, sino que pienso, que esas energías, se van quedando, entonces, ¿qué es lo que hice? Pues aproveché, tomar estas vacaciones, que no estaban planeadas, aproveché, tomar estas vacaciones, estar más relajado, volver a como, como a enderezar el camino, entregar un mejor podcast, y este, y limpiar mi casa, entonces, las cosas, pues obviamente, inmediatamente, se sienten como mejoran, ahora, de hecho, miren, por ejemplo, así, no se dan cuenta, de que están como, avanzaron rápido estos numeritos, ¿no? Es la vibra positiva, ¿por qué no quiero decir ese nombre? Porque, en caso de que exista, ¿para qué estaría yo como, como fomentando, ¿no? su conocimiento, o por qué estaría yo, repitiendo el nombre, de una persona, perdón, de un ser terrible, mejor, de lejitos, y nosotros por acá, en el lado chido, ¿no? Y ya, por eso es que, este, por eso es que, no quiero, no quiero hablar de eso, pero hay cosas muy interesantes, quizás en algún momento, sí podamos hacer un capítulo, hablando específicamente de esto, solamente que, les repito, me parece, es una de las cosas, que sí me causan un poquito de miedo, dice, habrá una relación entre alienígenas, y el mundo paranormal, fantasmas, criaturas mágicas, brujas, etcétera, creo, que hasta cierto punto, sí, ¿saben? porque, hay un, hay una página, de la CIA, que se llama, creo que es, devolt.cia.gov, algo así, que efectivamente, es un, es un, es una página de la CIA, donde hay algunos documentos, desclasificados, uno de estos documentos, habla de unos seres, interdimensionales, es decir, que no provienen de un planeta, como tal, o sea, que digamos, están hacia allá, ¿no? en tal planeta, en tal, este, constelación, no lo sé, ¿no? sino que específicamente, provienen de otra realidad, y pueden materializarse, o sea, no son seres, que tengan materia, como nosotros, o sea, es como un tipo de energía, consciente, sin embargo, pueden materializarse, si ellos lo desean, para ser visibles, ante nuestros ojos, entonces, muchas historias, por ejemplo, las brujas, estas bolas de fuego, pues me suena que son Foo Fighters, ¿no? o sea, puede tener una relación, el hecho de que, hayamos confundido, como personas, y como sociedad, a muchos de estos seres, que no entrarían, en el punto, de ser un extraterrestre, sino más bien, a ser un ser interdimensional, y que lo confundimos, y que se fueron creando, leyendas e historias, a su alrededor, puede ser, por supuesto, si creo que no tenga, nada que ver con un fantasma, pero si como lo, lo marcas ahí, con criaturas mágicas, eh, ahí está, dice, pisando, pisando Javier, mandamos un saludo Fepo, y felicidades por los, no felicidades para todos nosotros, que ya estamos a punto de llegar, felicidades para todos nosotros, este, yo desde hecho, desde otro canal, yo soy uno de los que están ahí, ¿no? Así que ya saben, esto es, esto es un, un logro en conjunto, yo les agradezco mucho a ustedes, ahora sí, voy a leer otra pregunta por acá, dice, ¿ya lo ven? Exactamente, soy parte de los 100 mil, gracias a un amigo que me pasó tu canal, muy bien Derek, muy muy bien, Derek Hernández, muchísimas gracias, eh, ¿crees que Jaime Maussan sepa algo, sobre qué pasó en verdad, con el doctor Jonathan Reed? Porque en varias entrevistas, me ha tocado ver que cuando le preguntan, luego luego cambia su expresión muy raro, ¿verdad? Ya ven, les digo que sería muy bueno, tener a, el señor Jaime Maussan, en el podcast paranormal, sería muy bueno, justamente a lo así le quisiera preguntar, ¿por qué es tan fácil, decir que algo no es cierto? Y recuerden, muchos, muchos, muchos contactados, comenzaron diciendo la verdad, y luego tenían que mantener un estatus, y mintieron, yo les voy a decir algo, a veces me preguntan, ¿es cierto las cosas que cuentas? Las que yo cuento, sí, por supuesto, muchas veces me equivoco al momento de contarlas, es decir, que no las cuento exactamente como ocurrieron, de hecho, ahora que ya saben que va a estar mi madre, en un capítulo, lo quiero estrenar para el 9 de mayo, que ya saben, al día siguiente, 10 de mayo, aquí en México, pues es el día de las madres, y este, me dijo, oye, contaste mal, esta historia, esta historia, o sea, no muy mal, o sea, algunas cosas omitiste, y otras cosas, las cambiaste un poquito, y dije, ah, ok, ya cuando me empieza a contar, recuerdo, ah, claro, o sea, pasó de esta manera y tal, es mucho más interesante, entonces va a venir y le va a contar, ¿qué pasa? Yo creo que, que Jaime Maussan, creo, que sabe que esta persona le vio la cara, hablando económicamente, pero no que su historia sea falsa, ¿me entienden? Sino que, el video, de este ser, que golpea, el obelisco, creo que esa parte es real, lo que tiene que ver con el brazalete, creo que es falso, ¿me entienden? Porque en ese video, no se ve en ningún punto del video, el supuesto brazalete, sale de la historia, y es el punto más débil, sin embargo, creo que la persona, está hablando con la verdad, tiene un libro, muy interesante, se llama, Space Odyssey, perdón, se llama Odyssey Link, la historia del doctor Jonathan Reed, ese lo pueden conseguir, yo lo leí cuando, estaba estudiando, hace, no sé, hace muchos años, lo leí, y de hecho, un amigo logró que me lo firmara, el doctor Jonathan Reed, porque, hasta donde tenía entendido, en ese momento, el doctor Jonathan Reed, vive, o vivía en México, no sé en dónde estoy viviendo ahora, entonces, sí sería muy interesante, sí sería muy interesante, por ahí dice, este, que no hagan spam, sí, por favor, no hagan spam, a ver, Jonathan, ¿qué puedo mándame un saludo, por favor? Claro que sí, hermano, te mando un saludote, voy a seguir con, otra siguiente pregunta, a ver, dice, mira, y aquí repitieron, ¿a qué edad fue tu primera experiencia paranormal? Exactamente, lo que yo les contaba, pasó entre, yo tenía como, ocho, ocho años, nueve años, la primera experiencia paranormal, fue, pero es que no la veo como una experiencia paranormal, fue la vez que vi los ovnis en Guadalajara, exactamente a los ocho años, ya recordé, a los ocho años en Guadalajara, vi lo de los ovnis, y de ahí nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, donde pasó esa experiencia, yo ya tenía nueve años, donde pasó esa experiencia con este chico, que, no sé qué sea, hasta mucho tiempo pensé que a lo mejor me estaban haciendo una broma, pero, no sé, no sé, ustedes han tenido alguna vez una experiencia así, que la gente recuerde todo de una manera absolutamente distinta o como ocurrió, está raro, ¿no?, que los hechos no concuerden con lo que hay en las memorias en su mente, de hecho, en este caso, por eso me parece importante, ¿cómo podría yo mentir al respecto si no me había dado varicela? ¿saben lo peligroso que hubiera sido que a los nueve años estuviera conviviendo durante todo el proceso de varicela con otro niño? pues obviamente me hubiera enfermado de varicela y según ellos era porque a mí ya me había dado varicela y no, me dio hasta los catorce años. Fepo es verdad lo del Solín Salara, por supuesto que no, ojo con esto, hay una relación, o sea, no exactamente, no definitivo, por supuesto, hay una relación que tiene que ver con la meditación, y la conexión con estos seres. ¿Por qué lo digo? Porque si uno hace un análisis o como estudio, digamos, de los contactados más famosos, ninguno de ellos tiene que ver con esto que fomenta este supuesto contactado, ¿no?, en TikTok, sino que en realidad todo tiene que ver con un estado mental que es más fácil llegar a ese estado mental si meditas, por eso digo, no es un, es no, no definitivo, sino que es a través de la meditación puedes lograrlo, entonces esto que dicen de, creo que no se escribe así, ¿no?, Solín Salara, es como una manera, digamos, de meditar, entonces de ese lado sería la respuesta así, pero evitando esto que se inventaron que es un poquito raro, la verdad es que lo voy a investigar porque no es así, pero si tú quieres hacer un contacto, lo he dicho un montón de veces, de verdad, meditar, estar como un poco más, voy a poner ahorita tu pregunta, estar un poco más como abierto, no tener miedo, por supuesto, y te va a permitir, por supuesto, tener como que ese contacto, definitivamente, definitivamente, y eso sí me atrevo a decirlo, definitivamente hay seres inteligentes allá afuera, definitivamente, o sea, eso, eso, no tengo la menor duda, el que podamos tener un contacto de ciertas maneras, es donde empieza a cambiar, entonces en mi experiencia y las cosas que he leído, repito, en mi experiencia, no quiere decir que así sea, el meditar, el estar como, como sano, de cuerpo y mente, te va a permitir hacer ese contacto, entonces por eso es que no creo que sea así, ups, se me fue una pregunta que quería poner, perdón, aquí está, hola soy Juan, quisiera preguntarte, ¿qué piensas de los problemas psicológicos, y todo lo que puede pasar, pasar eso, hablo de los asesinos en serie, que muestran otra vez resentimiento de sus acciones, pues, este, no todos, fíjate, hay uno que, estaba viendo una entrevista, no recuerdo ahorita en este momento el nombre, de este asesino, que estaba en la cárcel, y no quería, pues, no quería que lo soltara, porque, sabía que iba a matar, y lo iba a disfrutar, pero sabía al mismo tiempo, sabía que era algo malo, se sentía arrepentido, pero sabía que no podía detenerse, o sea, él sabía que tenía que estar encerrado, ¿lo recuerdan? es uno que le hace una entrevista, que hace como, en sus, en la boca, cuando habla, hay muchas cosas ahí muy interesantes, hay muchos canales que hablan sobre, sobre, pues, estos sociópatas y psicópatas, que han hecho estas cosas terribles, asesinos, y me parecen muy interesantes, pero, no creo que lo tocaría en, en tema del podcast paranormal, obviamente, yo en lo personal, me parece que es algo interesante, como, como la mente de humana trabaja, y como nos pueden, o sea, como, se puede confundir, enfermar, y llevar, o sea, llegar a eso, nuestros conectomas, o nuestra, un padecimiento, que nos pueda llevar, a, a hacer algo tan terrible, ¿no? como asesinar a nuestra, a alguien de nuestra propia especie, ¿no? es, es muy raro, pero bueno, muchas gracias por tu pregunta, dice, falta un capítulo más, de la base de dulce, saludos desde Chile, sí, falta un capítulo más, de la base de dulce, no se me ha olvidado, lo voy a, lo voy a retomar, y sí, vamos a hacer un capítulo más, de la base de dulce, muchas gracias, mira, dice, Ángel Castañeda, hola Fepo, yo trabajé ahí en Xcaret, y hay muchísimas historias de chaneques, y cosas paranormales, que pasan en el parque, guau, 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 oye, muchas gracias, de hecho, hoy, creo que lo anuncié en TikTok, me parece, no me acuerdo, pero hoy en la noche, este, bueno, voy a ir un ratito aquí a la, a la disco esta, que se llama, creo que en Deseo, y es así como secreta, voy a ir un ratito por allá, pero saliendo, más o menos como eso de la una, de la mañana, una y media, me voy a ir cerca de la playa, pues yo solito, a ver, con esta luna llena tan, tan hermosa que está, creo que es mañana, ¿no? la luna llena como tal, pero bueno, está hermosísima, quiero estar ahí un rato, y, no sé, a ver si, si va algo, estaría súper padre, este, bueno, voy a pasar a otra siguiente pregunta, dice, Gabriel, pues un saludo, desde Guatemala, ah, un saludote, ya, estamos súper cerca, súper cerca, ¿saldrá segunda parte del Dr. Reed? el día que tengamos a, al señor Jaime Maussan, por supuesto que sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, ¿estás en Iscaret? Sí, estoy en Iscaret Arte, de hecho, me tocó súper padre, porque estoy en el edificio de música, y justo desde mi ventana, se ve el teatro, y hace una, una presentación aquí de, de este, del Popol Vuh, no hombre, está, la verdad es que, mis respetos, es, lo que hacen aquí en Iscaret, ya saben, está, está fenomenal, la verdad, muchísimas gracias, ahí está, dice, hola, la verdad es que un capítulo dedicado a psicofonías, yo tengo un audio bastante curioso, sí, y ayer conseguí también un, un audio, que grabó mi primo, me dijo, oye, ¿tú sabes lo del hum? y le dije, ¿cómo? le dije, sí, claro, me dijo, es que el otro día estaba, bueno, siempre suena, me despierto, porque, como que muy fácilmente se despierta, escucha el ruido, y pum, lo grabó, y me lo mandó, lo tengo aquí en mi teléfono, luego lo voy a poner en un capítulo, si tienes un, un audio de una psicofonía, mándamelo al correo, paranormal arroba fepo punto mx, estaría súper, súper padre que hagamos un capítulo, centrado únicamente en fantasmas, y por supuesto pongamos las psicofonías, este, ahí está, dice, ¿crees que existan los vampiros? está difícil, ¿no? hay unas historias, de hecho nos habían dicho, que hasta hay una historia de un vampiro, en el metro de la ciudad de México, hay unas historias bien raras, quiero pensar lo que una vez dijo, un poeta, que escuché, literalmente en un restaurante de Televisa, que los vampiros existen, solamente, que no se alimentan de nuestra sangre, sino de nuestra energía, y tenía, y me pareció muy interesante, el hecho de que hay personas, ¿han escuchado alguna vez que a los bebés recién nacidos, o sea, cuando están bebitos, no dejes que les toquen la cabeza, que les roban la energía, cuando les acarician la cabeza a los bebés, porque todavía no ha cerrado totalmente el cráneo, me parece muy interesante, ¿sabes? muy, muy interesante, o sea, el hecho de pensar que hay personas, entre nosotros, en la sociedad, no que, que casen humanos en la noche, sino que, traten de alimentarse de nuestras energías, como lo que comentábamos antes, de los arcontes, de estos seres como demonios, que fomentan este dolor para alimentarse, imagínense eso, o sea, me parece que pudiera ser posible, incluso, algunas historias de vampiros, que evidentemente tienen que ver con, los no vivos, y que se alimentan de la sangre, puede llegar a ser interesante, yo, yo no me atrevo a decir, que en temas paranormales, algo definitivamente es un no, creo que todo es una posibilidad, y se vuelve interesante, cuando, cuando empiezas a descubrir, que existe una trama, o un hilo, que al jalarlo, empiezan a salir muchas historias, de cosas que son, súper, súper padre, Fepro, Fepro, ¿crees que los seres son gigantes, los cerros, perdón, son, son gigantes dormidos? No, pero, digo, vuelvo a lo mismo, hay muchas como, sí, vampiros energéticos, creo que hay muchas, muchas historias y cosas, que, 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 que nos pueden llevar, a conocimientos ocultos, y súper extraños, creo que los cerros, no es que sean gigantes dormidos, sino que, está como, como que mal, enfocada la, la, la frase, ¿no? Creo que, ¿cómo se llama esta obra de teatro? Ustedes me, me van a ayudar a recordar, que está basada en un libro, que, fue muy famosa, que tiene que ver, con el, si no me equivoco, con el Popocatépetl, que es un, un gigante dormido, entonces, este, hablan de, de cómo, es como si fuera una conciencia, como si, ese, ese cerro, o esa, esa montaña, tuviera una conciencia inteligente, y por supuesto, pues se podrá creer que es un gigante, ¿no? Es un gigante dormido, es una conciencia que está ahí, y hay que despertarla. Hay unas cosas así, como, no me, pues la verdad es que no me he adentrado mucho, en este tipo de cosas, me parece muy interesante. A ver, ahí está, hay un montón, un montón, un montón, un montón de, mira, Antonio Cisneros, investigador, sí, claro, Antonio Cisneros, investigador, también estaría padre tenerlo a él, ¿verdad? Entonces, a ver, oh, wow, la persona que te dijo eso, era un vampiro, buena teoría, Carrillo Hernández, esto está súper padre, ¿crees que los zombies son reales? No, pero, pero, esto es, esto es algo que, que me parece increíble, han visto ustedes los videos, de, de estos hongos, que generan, hormigas zombies, insectos zombies, han visto los videos de estos insectos, que ya es el puro cascarón, o sea, eh, se meten al cerebro, literalmente, de, de los insectos, y los obligan, está muerto el insecto, pero los obligan a caminar, y a hacer ciertas cosas, como, súper reproducirse, unos escarabajos, son zombies, son zombies reales, o sea, son zombies reales, solamente que no en, en mamíferos, como nosotros, sino en insectos, la cuestión está así, por eso me parece súper interesante, tu pregunta, si en los insectos, un hongo, puede generar zombies, puede ser, que en algún momento, de la evolución, en este planeta, un hongo, pueda generar un zombie, de un mamífero, ¿no crees? Es posible, o sea, podemos llegar a ese punto, entonces, imagínense, si eso llegara a ocurrir, si descubriéramos un hongo, que nos puede convertir en zombies, como estos insectos, pues entonces, quiere decir que, en algún punto, los zombies pudieran ser reales, lo cual sería, fantástico, también que preguntaban, de los asesinos, hay uno muy famoso, que estaba tan obsesionado, con los zombies, que secuestraba personas, les abría la cabeza, y les vertía, cosas directamente al cerebro, mientras los mantenía vivos, porque creía, él creía, que podía generar zombies, entonces, bueno, hay cosas ahí, muy fuertes, ¿no? Este, ahí están contando, como que muchas, muchas cosas, está buenísimo, un abrazo, desde Lima, Perú, un abrazote, voy a leerles una pregunta, más que tengo por acá, bueno, son muchas, ¿no? Dice, eh, sí, ¿crees que la ubicación geográfica, de ciertos lugares, atraiga más actividad paranormal? Por supuesto, hay una, hay una relación, entre la parte geográfica, y es, pues, básicamente, es una cuestión, que tiene que ver con, fortuita, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos avistamientos, en ciertas zonas del planeta en específico? Voy a decir uno, para que tengan así una idea, el Cerro del Teposteco, como ustedes saben, en el Cerro del Teposteco, hasta arriba, hay una pirámide, entonces, hay una relación, que tiene que ver, geográficamente, porque, quiero entender, que la pirámide, se construyó en ese lugar, por la cantidad de fenómenos, que existían, avistamientos de ovnis, ciertas energías, que a lo mejor no entendemos, etcétera, entonces, ¿qué es lo que pasa, en ese punto geográfico? Perdón, pues, no lo podemos saber, quizá, sabemos que hay ciertos puntos, donde la energía, del planeta Tierra, pues, por el tamaño, por los guiones, de la atmósfera, etcétera, o sea, cuestiones físicas, y reales, totalmente, funcionan de una manera distinta, donde, por supuesto, por ejemplo, en el desierto, en la zona del silencio, donde los teléfonos, y las baterías, perdón, los relojes, los teléfonos, y las baterías, dejan de funcionar, y es un efecto, que tiene que ver, por supuesto, con las energías de la Tierra, es algo, es algo científico, muy interesante, entonces, obviamente, estos seres inteligentes, por ejemplo, se acercan a estos puntos, porque hay cosas, que les llaman la atención, como por ejemplo, sabemos, en la historia, de la ufología, que estos ovnis, se acercan, no nada más, a estos puntos energéticos, de la Tierra, sino también, se acercan, a centrales nucleares, lugares donde tienen armas nucleares, y también, hay, de hecho, hay un video muy interesante, durante una tormenta, en una central energética, así, y se ven, como donde, donde es la pelea final, más o menos, se ven como de ese tipo, donde es la pelea, entre Spider-Man, y Electro, en la película, de Amazing Spider-Man 2, literalmente, se ve un ovni, y un rayo, cae en esta, central eléctrica, y el rayo rebota, hacia la esfera, es muy interesante, lo vi cuando, hace mucho tiempo, no sé, en algún momento, o sea, alguien tiene el link, pásenlo por favor, está muy interesante, porque tiene que ver, con lo que les decía, con energía, energía, entonces, si la tierra, hay puntos, donde claramente, hay un, este, hay ciertos, puntos de energía, más fuertes, por física, por geografía, por el agua, que corre debajo, un volcán, no lo sé, pues obviamente, es lógico, que se acerquen, y ocurran más fenómenos, de este tipo, también, pienso que, los fantasmas, las visiones de fantasmas, más allá del don, que puedan tener, ciertas personas, pues no exactamente, que sea un don, yo creo que todos, tenemos esa posibilidad, lo que pasa es que, hay que, hay que hacer como que, trabajar, para llegar a eso, sin embargo, si creo que hay ciertos lugares, en el planeta, que en base a estas energías, ocurre como que, un fenómeno atmosférico, o energético, que nos permite visualizar, o está, o que se hagan más presentes, ciertas cosas, ¿no? Ahora, dice María Uriarte, yo soy tu fan, desde hace poco tiempo, que te encontré en Facebook, es un placer escucharte, ya no me pierdo ningún programa, trabajo de noche, saludos, saludos María, muchísimas gracias, por tu apoyo, y que bueno, ¿no? Así nos acompañamos todos, y platicamos muy muy bien, dice, hola Fepo, saludos desde Torreón, recién llego al en vivo, ¿qué opinas de los científicos, que fueron arrestados, por avisarnos, de la catástrofe, que se nos viene encima, te admiro mucho, oye, 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 Jocelyn, nos puedes, este, no, no estoy enterado, qué científicos, que fueron arrestados, en, en dónde fueron arrestados, si nos los puedes poner aquí, en, en, en el chat, te lo agradeceré muchísimo, me gustaría, este, estudiar al respecto de esto, y fíjate, a Velázquez, perdón, Jocelyn Velázquez, Jocelyn Velázquez, yo lo estaba leyendo más, muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje, wow, le di click, dice, le puedes mandar un saludo, a mi chica, América Porfis, Eduardo Valdivieso, Eduardo, claro que sí, un saludo, para, para América, novia de, de Eduardo, muchísimas gracias, dice, debe ser, todo un podcast, de la cueva de los tallos, sí, por supuesto, y todo lo que pasó, con los tesoros, que se llevaron los, norteamericanos, claro que sí, claro que sí, ahí me están preguntando, que si has investigado, algo sobre los Nephilim, no, no he investigado, todavía nada, es que tengo, eh, tengo una lista, o sea, tengo un documento, donde voy, voy marcando los temas, los que, obviamente los que más me gustan, los temas que, que tengo más conocimiento al respecto, otros que me parecen muy interesantes, si no tengo conocimiento, y tengo que, pues, leer o investigar un poquillo, para este, pues, para adentrarme poco a poco, entonces, en algunos voy descubriendo, que hay conexión con otras cosas, y se empieza a hacer una bolita de nieve, donde al final, pues, no podemos hablar de tantos temas, pero, pues, poco a poco, iremos sacando más, más y más, y más y más temas, ¿no? Es lo que preguntaban aquí, Sebastián García, que sí, sobre los Netflix, dice, mira, dice que el lugar más paranormal, el que ha estado Saul Jiménez, es un hospital, pues, sí, sí, los hospitales, los lugares donde han pasado, como que muchas cosas, está difícil, dice, mira, a ver, m.nicol, ¿crees que hay seres humanos híbridos? Sí, creo que, alguna vez han visto, de casualidad, alguna vez han visto, este, este, creo que está en Ecuador, espero no equivocarme, porque sí sé que es de la, de la cultura, pues, de hecho, maya, que está en esta zona, hay un, hay un lugar, una, una construcción antigua maya, donde están, en este templo están, las caras, de personas, de cada, este, raza, de la tierra, o sea, está claramente, eh, una persona oriental, está claramente una persona, de, de, eh, africana, o sea, está claramente definido, ¿no? Está claramente definido, y entre esas cabezas, hay una, que parece, un ser, gris, entonces, ¿qué, por qué se me, me parece, como muy, muy, muy interesante, esa pregunta, de si creo que, que hayan seres humanos híbridos, obviamente se refiere a híbridos, entre seres extraterrestres, y por supuesto, nosotros, Cristal, muchas gracias, ahorita voy a leer tu comentario, por supuesto que me acuerdo de ti, siempre estás en los en vivos, te lo agradezco muchísimo, porque creo que es muy interesante, les comentaba que ayer estaba viendo un show, que pasaron aquí, en el Hotel Escaret, que me queda, o sea, de frente, me queda justamente el escenario, está padrísimo, que tiene que ver con, con el Popol Vuh, para los que no lo sepan, en el Popol Vuh, que es este libro sagrado de los mayas, se habla acerca de la creación literal, del ser humano, y del planeta, del universo, es muy parecido, a lo que comenta, lo que se comenta en la Biblia, y lo que se comenta en muchas otras, religiones, o historias, antiguas, que es, que este dios, en este caso, son unos gemelos, crean, el universo, las estrellas, el planeta y tal, pero cuando crean al hombre, hacen tres pruebas, en el caso del Popol Vuh, primero crean un hombre de barro, pero no queda bien, luego crean un hombre de madera, y no queda bien, y el tercero, crean un hombre del maíz, y entonces, pues somos nosotros, ¿no? ¿qué pasa? Los sumerios, recuerden que tienen estas imágenes, que tienen como una bolsita, si uno lo estudia, o sea, fuera de pensar, del punto de vista paranormal, de verdad, si uno lee tal cual, no la interpretación arqueológica, literal, lo que estaban diciendo los sumerios, literalmente decían, que unos seres vinieron, de otra estrella, y, el ser humano, no estaba evolucionado, como lo somos ahora, y entonces ellos, tomaron a un ser humano primitivo, lo mezclaron con su sangre, y el resultado fue, la humanidad, nosotros, el ser humano, y entonces, ya teniendo un ser humano, más inteligente, más apto, pues le enseñaron arquitectura, le enseñaron ganadería, etcétera, etcétera, esa historia, se repite, en demasiadas culturas, demasiadas culturas, del planeta, entonces, si nosotros, nos damos cuenta, ojo, que somos, el único animal, no solamente, el más inteligente, o queremos pensar, que lo somos, somos el único animal, que no logra, hacer click, con, el, la forma, en la que funciona, este planeta, o sea, como que no, no entramos perfectamente, bien en el ciclo de la vida, se ponen del rey león, es muy raro, no, es muy raro, es como si en algún punto, nos hubieran modificado, y, no resultamos, tan, tan bien, hay muchos estudios, que tienen que ver, con genética, con, con, con el ADN, y más, y, para los que no me crean, investiguenlo, dicen que es, la firma, del creador, que es lo que se refieren, cuando dicen esto, cuando estudian el código genético humano, dicen que hay un punto, donde claramente se ve, que una manipulación genética, de nuestro ADN, como seres humanos, es la firma del creador, entonces, yo les propongo lo siguiente, investiguenlo, y piensen, ustedes, una teoría, que creen, creen que efectivamente, somos, seres híbridos, o, simplemente somos, simplemente somos, unos animales, inteligentes, en base, a algún evento, que generó, un salto evolutivo, demasiado, demasiado evidente, en los seres humanos, este, me encanta, Carmen, Pepo, sabes algo sobre, Carlos Castaneda y Don Juan, que tocan temas, como el ensueño, perdón, por ahí me pusieron, una de las preguntas, que querían, que, que justamente, que les recomendara libros, ya los recomendé, ya los recomendé, se los voy a volver, a recomendar, una vez más, los libros, de Carlos Castaneda, tiene varios, pero hay, hay una serie, de libros específicamente, que hablan, de Don Juan, leanlos, les juro, que va a ser, un mind blow, y les va a cambiar, la perspectiva, de la realidad, son muy buenos, Carlos Castaneda, búscalos, se llama, uno de los libros, se llama, Las enseñanzas de Don Juan, hay otro, que se llama, Regreso a Aztlán, hay uno, que se llama, creo que se llama, enseñanzas de poder, si no me equivoco, Carmen, y, son tres, o cuatro, o cinco, que son, de la historia de Don Juan, por favor, leanlos, búsquenlos, o sea, lo googlean, inmediatamente les va a decir, cuáles son esos libros, les juro que les van a encantar, y los voy a volver a leer, a partir de la próxima semana, los voy a comprar, y los voy a volver a leer, me encantan, los leí cuando tenía, 20 años, o 19, qué bárbaro, fue algo súper padre, Lev Martínez, ¿te han poseído, o intentado poseer alguna vez? No, ya lo conté, una vez vi a una persona, que, tiene eso del hermanito, y me impresionó, muchísimo, muchísimo, es una cosa increíble, de hecho, mi prima, que está aquí, está, bueno, están, están familiares aquí conmigo, pero hay una prima, que, antes de que, de que muriera, eh, mi tía, vio a una persona, que, lo poseía, la santa muerte, o algo así, le voy a decir que me cuente la historia, y si me permite contarla como tal, brutal, o sea, son estas cosas, de las personas que son poseídas, me da, me da mucho miedo, y está como, eh, son como, son como muy impactantes, ¿no? el ver eso, espero que nunca, nunca me vayan a poseer, espero que nunca vaya a pasar eso, eh, y así, mira, esta, dice, Juan Doros, 87, ¿cuál de las historias contadas, fue la que más impacto, te dejó? Son dos historias, las que más impacto, me dejaron, y si les parece, no voy a contar, la, la que contó una, una chica, de Perú, eh, eh, tengo por ahí, la historia completa, porque me gustó, tanto, me dejó tan impactado, su historia, tanto, 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 que, hablando con unos amigos, con los que, en algún tiempo, hice fotografía y video, ustedes saben, yo estudié cinematografía, tengo la, la cosquillita, de llevarlo, a, hacer como un cortometraje, porque de verdad, que está, guau, ¿qué les parecería? En algún momento, hago un cortometraje, de, de verdad, de terror, de esta historia, que está fantástica, y, y da mucho miedo, y luego se las comparto, por supuesto, para que me den sus comentarios, ando medio oxidado, tengo que volver a agarrar, como que la onda de, desde hacer un storyboard, y, y escribir un guión, pero, esta es una de las historias, y, otra de las historias, es una historia, que, esa, eh, la viví de manera, no personal, porque no me pasó a mí, pero sí conozco a las personas, que vivieron estas historias, entonces, si les parece, esa la conté, en un capítulo, pero no, no del podcast paranormal, si les parece, voy a leer, y saludar a la gente, que está aquí, en el, en el en vivo, y cerramos con esa historia, que es muy interesante, y que tiene que ver, con fantasmas, vale, voy a leer así, rapidísimo, las que tengo por aquí, dice, va a haber un capítulo, de exorcismos, sí, es un tema interesante, fíjate, que justamente, me estaba diciendo, Eli Monserrat, que ya estuvo, y estuvo en un en vivo, que ya quiere hablar, sobre este tema, porque le parece muy interesante, y además, lo ha estudiado, entonces, eh, vamos a hacer un capítulo, sobre exorcismos, y este, y yo creo que va a ser, con Eli Monserrat, para que podamos hablar de esto, si estás por aquí, Eli Monserrat, déjanos un saludo, ¿no? Porque sé que, que lo ves, pero que no nos comentas, dice, Fepo, ¿qué piensas de los sueños premonitores? A mí me pasó algo así, wow, es que, hay un montón de cosas ahí, que son muy interesantes, de los sueños premonitorios, ¿saben? Cada vez que ha pasado un evento, eh, muy impactante, en el mundo, como las guerras, pero más allá, más allá, algo que no podamos medir, por ejemplo, los tsunamis, o los terremotos, ojo, hay un montón de personas, que tienen sueños premonitorios, y algunas que son, tan acertadas, que incluso tienen, fechas, que después descubren, que significaba, o sea, los números, que significaban, una fecha en específico, y es cuando ocurre, una tragedia gigantesca, entonces, sí, por supuesto, creo que los sueños premonitorios, son reales, y son como una manera, en que nuestro consciente, y subconsciente, llegan a atravesar, lo que les decía, como estos fenómenos extraños, llegan a atravesar, esa telilla, y se rompe, lo que sería, lo que sentimos nosotros, como el tiempo, y tienen como un vistazo fugaz, de un evento futuro, porque es muy importante, y hay una gran cantidad de energía, pues hay muchos muertos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tema, que más te causa terror? Pues varios, 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 después de que vi la película esta, que les dije, ya sé cómo está en español, el legado del diablo, el legado del diablo, así, pero es hereditary, en inglés, después de ver esa película, todo lo que tiene que ver, con estos seres demonios, me da algo de miedo, me da algo de miedo, eso, ese me gusta bastante, ¿qué piensas sobre el video de Dross, donde analiza el billete en un dólar? Según esto, ahí predecen la pandemia, pudiera ser, ¿saben? Hay una cosa bien rara, de estos, de estas, pues como, no cultos, sino como organizaciones secretas, que están clarísimas, que están ahí, o sea, que son culpables del proyecto, Monarca, y también, por supuesto, del ya conocido, y 100% real, el proyecto MK Ultra, todos ellos, pues siempre, hacen como que estas cosas, de dejar su sello, ¿no? Como jactarse, de que, ah, yo lo planeé, y lo llevé a cabo, ¿no? Y entonces, está pues esta imagen, ¿no? Del, del ojo de Dios, que yo utilizo, hasta cierta manera, en el logotipo del canal, pero yo quité, como digamos, que la figura del ojo, y lo dejé como si fuera un ovni, que esa es la idea del, del este, del logotipo, entonces, estas personas, dejan estos, eh, firmas, de su trabajo, ¿no? De, si existimos, estamos ahí, pero tú no lo sabes, jajaja, qué chistoso, entonces, en el billete de un dólar, tiene efectivamente, esta pirámide con el ojo, son muchas cosas, hay, hay muchas otras cosas más, o sea, hay, hay monolitos egipcios, en Estados Unidos, lo cual no tiene ningún sentido, pero, si tiene un sentido, si conoces, estas historias, que haya predecido, la pandemia, no lo sé, pudiera ser, ¿no? No lo, no lo sé, y de hecho, no he visto ese video, he dejado mucho de ver a, a Dross, porque, este, de repente siento que, que, que es como más interesante, cuando se me juntan los videos de Dross, porque, si, como que si de repente sale uno, que no te gusta tanto, como que, no sé, es, es tan grande su canal, es tan importante, que, que tiene una, una vara muy alta, ¿no? tiene unos zapatos muy grandes, que él mismo construyó, que llenar, entonces, es un efecto como muy raro, de la gente que tiene muchos seguidores, bueno, a por lo menos a mí me pasa, esperas demasiado, demasiado de ellos, y, no está bien, o sea, no está bien, entonces, como que lo dejo descansar un rato, y de repente me echo, así, 10, 20 capítulos de Dross, y genial, ¿no? Así, si uno no me gustó tanto, el siguiente, si lo hace. Fepo, ¿qué te parecería invitar a algún divulgador científico de física, como el de Quantum Fracture? Me encanta su canal, así muchísimo, Mike Fee, a él no lo conozco, con la apertura al diálogo, porque la física y lo paranormal, son temas que me encantan, me parece, que sería algo genial, yo les comentaba en algún momento, que no siempre tenemos que tener la misma opinión del invitado, y yo, por supuesto, parte de una conversación, es justamente, a veces, estar en un contrapunto, hay un proyecto por ahí, de que queremos hacer algo al respecto, y digo queremos porque, no solamente me involucra a mí, sino que van a hacer varias cosas, me encantaría tener un divulgador científico y de física, solamente, con una condición, y es el hecho, de que, seamos humildes, al momento de comunicarnos, he visto muchas veces, es más, hablando, de Dross, hay un canal, que me gusta mucho, donde, justamente, hay dos capítulos, me parece, donde hace una conversación, muy larga con Dross, que es el, el canal de Jordi White, me gusta mucho, o sea, me gusta más, el, su canal como tal, que lo ha dejado mucho, ahora tiene un video, que es muy bueno, que acaba de publicar hace poco, más que su podcast, porque, me parece que, es como, se nota, sus, sus ganas de contar cosas, que a él le parecen muy interesantes, y eso es muy bueno, sin embargo, me parece que, muchas veces, error que yo también cometo, por supuesto, a veces, no nos damos cuenta, y queremos tener la razón, no es que la tengamos, o igual y si, pero queremos tener la razón, y vi por supuesto, que hace algunas entrevistas, con divulgadores científicos, que quieren tener la razón, entonces, se ríen de ciertas cosas, como que se burlan, de algunos temas, por ejemplo, la construcción de las pirámides, fenómenos paranormales, se burlan, porque creen tener la razón, y no son humildes, como la ciencia, que es humilde, que nace de no tener la razón, y buscar la razón, entonces, me parece que a veces, como Billy Mayer, que decíamos, Billy perdió el piso, me parece que a veces, las personas, perdemos el piso, de donde estamos, y tratamos de imponer, nuestro juicio, nuestras ideas, y eso está mal, entonces, que me gustaría, que tuviéramos esa humildad, tanto de esta parte, de que, de él quien va a defender, los fenómenos paranormales, como del otro punto, de la parte científica, y sería, me parece que sería, súper interesante, ¿no lo creen? ¿Podrías hablar más a detalle, de la teoría sobre, que nosotros somos de Marte, por favor? Sí, de hecho, ese tema lo quiero tocar, en un capítulo, del podcast, de los lunes, porque, de hecho, hay una investigación, muy muy clara, que las pruebas, no son contundentes, por supuesto, pero sí son muy interesantes, del hecho, o sea, de pensar que, nosotros, éramos, o vivíamos, o existíamos en Marte, y destruimos ese planeta, y tuvimos que, mudarnos a otro planeta, pero no, no con nuestra tecnología, sino, simplemente, un planeta, que posiblemente, podía albergar nuestro tipo de vida, se mandaron a algunos especímenes, y terminamos poblando, este planeta, que el planeta tierra, que feo, que se repita la historia, de que, terminemos destruyendo este, y tengamos que regresar, al primer planeta, en el que estuvimos, estaría, estaría muy triste, pero bueno, este, tenemos que hacer como que, feo, cásate conmigo, gracias Cecilia, gracias, gracias, le quería dar click a este, perdón, pero, muchísimas gracias Cecilia, ya me sonrojaste, dice, Maldonado Morales, y Francisco, despertó, vio un ser negro de forma humana, irse por la ventana, ah, pensé que era una pregunta, creo que estaban contando algo, pero ahí está, ¿piensas que la brujería, fue finalmente, un derivado de los conocimientos, traída por los ángeles a Adán, según el libro, del ángel Raciel? No, este, no así exactamente, creo que es una interpretación, de algo más, eh, derivado de, de estas historias, ahora, este, la pregunta sería, ¿en qué se basaron? ¿en qué se basaron para contar eso? ¿No crees? Porque, pues, yo no podría saberlo, no podría saberlo, pero debe ser algo muy, 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 este, muy interesante. Oye, Fepo, aquí está Ulises, dice, saludos Fepo, oye, ¿tú crees que existe, una agenda política en el mundo? Claro, es decir, que la pandemia y los conflictos, como el de Rusia y Ucrania, fueron planeados, o realmente todo pasó naturalmente, no, por supuesto que están planeados, por supuesto, eh, yo, yo ahí les comparto esto, ¿no? Que es, obviamente, lo que yo creo, cuando estuve haciendo el estudio sobre el MK Ultra, al principio, que había escuchado sobre el proyecto Monarca, y otro tipo de, de formas de control mental, social en masa, decía, esto es una locura, o sea, ¿quién en su sano juicio puede pensar estas teorías conspiranoicas? De verdad, o sea, yo decía, esto es una locura, pero empecé desde el principio, el proyecto Monarca, y así poco a poco fui avanzando, en cosas que, de hecho, solo he comentado como muy personalmente con mi círculo familiar o de amigos, porque, es muy tenebroso, es muy tenebroso, el darse cuenta, de que en realidad, si vivimos en una cárcel de la mente, como lo comentan en la película de Matrix, si vivimos en una cárcel de la mente, y lo que vemos en televisión, en redes sociales, por respetados comunicadores, es una mentira, muy muy grande, y las cosas sí están planeadas, pienso yo, no estoy diciendo que así sea, pero, si quieren ustedes saber al respecto, hagan un poco de investigación, empiecen por eso, por el proyecto MK Ultra, pásense después al proyecto Monarca, y poco a poco van a ir viendo unas cosas impresionantes, de verdad, impresionantes, mira, dice Jacqueline Morales, en mi opinión los ángeles sí existen, y son energía de amor, que nos acompañan desde el momento en que nacemos, hasta el momento de morir, su presencia se siente muy familiar, y de mucho amor, sí, está como, es como esto que dicen de los ángeles guardianes, son como, no sabría qué explicación hará, pero te agradezco muchísimo, esa tu opinión, me parece algo muy bello, y muy acertado, vamos a ver qué nos comentan estas personas, o bueno, la persona que venga, y nos hable de los ángeles, iba a decir profesional, no ángeles comillas, profesionalmente, o de conocimiento, estaría muy padre, estaría muy padre, sí, voy a hablar también, es más, ahorita que estamos hablando de esto, de las conspiraciones, de que si hay una agenda política, por aquí pusieron, de que hable del Bohemian Groove, tiene que ver también con esto, por supuesto, sí, 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 ok, existe la reencarnación, yo creo que sí, pero repito, o sea, eso es lo que yo pudiera creer, ¿no? Muchísimas gracias a todos, les voy a contar, ahora sí, el, una historia, que, que nunca conté, en, en podcast paranormal, pero me parece súper interesante, repito, no la viví yo personalmente, pero sí conocí, eh, a la persona que lo vivió, entonces, aquí está, ya dice, Fepo, explica por qué dijiste la otra vez, que creías que Dios es una mujer, por favor, gracias por el guapo, gracias Lidia, ¿por qué, por qué decía yo que Dios es una mujer? eh, si nosotros pensamos, o sea, es, es una idea romántica, nada más, si nosotros pensamos, en, en la especie humana, específicamente en la especie humana, como un primate, eh, inteligente, mamífero, evolucionado, etcétera, 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 que, por alguna extraña razón, tiene esta creencia en dioses, que, desde el inicio de, de la sociedad inteligente, ha estado presente, ¿no?, de diversas formas, la idea de un dios, sin embargo, pues, en, en un planeta que, que lastimosamente, pues, ha sido, este, pues, conocido por ser, el planeta de los insectos, el agua, y, los males creados por el hombre, como el racismo, el machismo, eh, y bueno, muchísimas cosas más, ¿no?, que tienen que ver con, con simples ideas, el este, se han dado cuenta de que Dios, siempre lo representan como un hombre, y yo creo, repito, como una idea romántica, yo creo que eso es erróneo, yo creo que, o no tiene género, y si, y de tenerlo, sería mujer, en realidad, obviamente, pues, en, en ayuda de dos partes, pero, la única, de, de la especie, de nosotros, de nosotros como especie, la mujer tiene un contacto mucho más cercano, con el planeta, la mujer tiene un, un contacto mucho más cercano, eh, con las plantas, con los animales, de verdad, o sea, hay una relación, del hecho de que sea más potente, las historias de brujas, no como algo malo, sino como algo bueno, que, de brujos, ¿cierto?, también, en conjunto, el hombre y la mujer, crean vida, eso es algo que, bueno, no, hay especies que no necesitan, como la subdivisión de géneros, pero, es la mujer la que finalmente, pues, lleva, eh, vida, vida humana dentro de sí, por nueve meses, y genera una conexión muy fuerte, entre, pues, los, la madre y sus hijos, por eso digo que me parece que, como idea romántica, que Dios debiera ser mujer, de serlo, o sea, de existir, debiera ser mujer, porque estamos, nosotros, eh, está al revés la historia, digamos, que dicen que, de la costilla de Adán, eh, crearon a Eva, pero, en realidad, o sea, si lo vemos científicamente, el, la especie, eh, nosotros, o sea, los mamíferos, por eso son mamíferos, porque tenemos mamas, quiere decir, que en un principio, era mujer, y después se creó el hombre, que es, justamente, nosotros somos, o sea, nacimos de las mujeres, entonces, esto no tiene nada que ver, repito, o sea, lo que usted le acaba de decir, no lo vayan a sacar de contexto, no tiene nada que ver con, con asuntos, eh, religiosos, no tiene nada que ver, por supuesto, con asuntos sociales, eh, no estoy hablando de, de nada que tenga que ver, con el sexo de las personas, eso es, cada quien, es, es libre, y lo respeto totalmente, es más, lo fomento, eh, el respeto, y la diversidad, pero, estoy hablando, repito, de una idea romántica, de que si Dios existiera, debiera ser mujer, es solamente una idea romántica, fíjense que cuando, eh, estaba yo, en la Ciudad de México, estudiando, o sea, yo, estuve viviendo en muchos lugares, ustedes lo saben, Guadalajara, en Pachuca, este, Campeche, etcétera, ¿no? En algún punto, llegamos a vivir, y quedarnos, establecernos en Mérida, Yucatán, pero, no había la carrera que yo quería estudiar, ni siquiera cerca, ¿no? de, del estado, entonces, tuve que irme a la Ciudad de México, me fui a vivir con mi papá, y, eh, viví muchas experiencias paranormales, gracias a que vivía al lado de, vamos a los del Ángel y tal, al final, hice muchos amigos en este lugar, que, que es, eh, el, Cenart, que es el Centro Nacional de Artes, y, en este lugar, en el Cenart, pues, este, hay una escuela de cine, hay una escuela de teatro, está la Esmeralda también, ahí está la escuela de, de fotografía, o sea, es un lugar increíble, la de ballet, guau, bárbaro, o sea, es, hay una cantidad de, de, de jóvenes ahí, hipertalentosos, y que van a ser, unas cosas fantásticas, por, por la cultura, que me parece increíble, en ese lugar, en la escuela de cine, estudiaba una, una chica, que, eh, tenía, o sea, era muy visible, por la manera en la que se vestía, y ella misma se había autodenominado, con un apodo, no lo voy a decir, pero, nada más, como para que tengan idea, de la persona de la que estoy hablando, un poco así como dark, este, muy, muy inteligente, muy, muy interesante, escribió unas cosas impresionantes, y, no lo sé, porque estaba muy desapegado, ya del cine, y, por supuesto, de la televisión, pero espero, y debe ser, espero que sea una persona muy exitosa, en, en la industria del cine, resulta, que esta persona vivía con su mamá, cerca, de la escuela, por respeto, es que no, nunca voy a decir el nombre, ¿no? y, tampoco, más detalles, al respecto, esta persona vivía cerca, de esta escuela, y entonces, cuando salía de la escuela, pues, caminaba, o, llegaba rápidamente a su casa, llegaba a comer, con su mamá, con la que vivía, pues, ella sola, entonces, era una casa, que es, eso es raro, en México, generalmente son departamentos, pero esta era una, una pequeña casa, que tenía un patio, en la parte de atrás, donde, pues, obviamente, se colgaba la ropa, ¿no? cuando eran los días de lavado, entonces, un día llega, a su casa, y ve a su mamá, sentada en la sala, está su mamá, sentada en la sala, pero estaba, molesta, entonces, ella la anota, y le dice, hola mamá, ¿no? y, y la mamá estaba molesta, ¿no? como que no quería, hablar con ella, pero le hacía una pregunta, y le decía, ¿por qué hiciste, X cosa, ¿no? con un reclamo, ¿no? entonces, ella, pues, acaba de llegar de la, de la escuela, y dice, no, no voy a poder apelar con mi mamá, pone la mesa, y le dice, vente a comer, y la mamá, como que la ignoraba, y seguía en la sala, y dijo, wow, si está, está realmente muy molesta, entonces, come, y trata como de, de hablar con su mamá, pero la mamá, estaba, como, obsesionada, con esta idea que tenía, que le hacía estar, eh, molesta, entonces, termina de comer, lava los platos, todo este tiempo, o sea, solamente quiero que entiendan, cuánto tiempo pasó, y ella seguía viendo a la mamá, o sea, no fue algo fugaz, o sea, la mamá estaba ahí, sentada, entonces, de repente, se da cuenta de que la mamá había lavado, y, eh, la ropa, pues, se tiene en la parte de atrás, les repito, en el patio, y ella sale, a ver si, si la ropa ya está seca, para meterla, en el momento en el que sale, se encuentra con, con algo terrible, y era que su mamá, estaba, en el piso, y había muerto, había fallecido su mamá, porque, al estar ahí, tendiendo la ropa, se resbaló, se cayó, y se golpeó con, una piedra, justamente, en la cabeza, o sea, murió instantáneamente, entonces, ella, pues, siente, obviamente, ya saben, el dolor terrible, y tal, habla, pues, a la policía, ambulancia, etcétera, etcétera, y, lamentablemente, pues, fallece, fallece su madre, tiempo después, pues, ella tenía que seguir yendo a la escuela, un tiempo después, o sea, los próximos días, después de que, de que su mamá muere, y ella vuelve a ir a la escuela, cuando regresa a su casa, entra, y se encuentra, con la repetición, de lo que había vivido antes, estaba su mamá, sentada, en un sillón de la sala, molesta, haciéndole, la misma pregunta, me imagino el dolor, y lo terrible que debe haber sido, para esta, esta pobre chica, o sea, híjole, lo duro, no, y ella, pues, no podía creer lo que estaba viendo, o sea, tenía la anécdota anterior, pero no podía creer que estuviera ahí, porque estaba físicamente ahí, entonces, trata de, de, de calmarla, pero la mamá, está obsesionada, o sea, está con esta idea, de esta pregunta, que la tenía molesta, al rato, la deja de ver, o sea, como que se distrae un momento y tal, y ya no estaba, pero al día siguiente, cuando vuelve a regresar de la escuela, estaba la mamá ahí, y seguía, seguía con esta pregunta, entonces, hizo algo, que me parece que fue lo más inteligente, y convenció a su mamá, de que estaba muerta, tuvo que decirle a su madre, mamá, es que tú estás muerta, y la mamá se molestaba más, le decía, ¿cómo te atreves a decirme eso? o sea, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? y le decía, tranquila, porque es como, no, como que no funcionan igual que, que nosotros, o sea, es como, como creación de ideas, pero diferente, le decía que, que estaba muerta, y que tenía que irse, tenía que descansar, que lo que pasaba, es que no se había dado cuenta, de que murió, porque murió de una manera instantánea, y le decía, no, 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 no puede ser, ¿por qué me dices esto? y bla, 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 entonces, le cuenta exactamente, cómo fue que murió, le dice, estabas tendiendo la ropa, te resbalaste, te golpeaste la cabeza, y moriste, fue en ese momento, que él, la mamá, entiende, o no sé si recuerda, de alguna manera, que lo que le estaba diciendo, su hija, era, era verdad, y, desapareció, y obviamente, nunca la volvió a ver, como que, a veces pasa, y como que, lo que contaba Jorge Moreno, ¿no? Están estos fantasmas, que repiten, porque no tienen, como esta idea del tiempo, como que no se dieron cuenta, que habían muerto, y repiten, una situación, y además, son conscientes, pero hasta cierto punto, se pierden en el camino, yo creo que, que es este, esta historia, me parece terrorífica, hasta cierto punto, pero también, muy interesante, ¿no? Como, me da, como un poco de temor, pensar, si, si aceptamos, la muerte, desde, desde que estamos vivos, será más fácil, para nosotros, o sea, el entender, que en algún momento, no vamos a estar vivos, vamos a morir, será más fácil, para nosotros, no quedarnos atorados, y pasar al otro lado, no me gustaría, convertirme en un fantasma, me gustaría, definitivamente, pasar a, a lo que sigue, ¿no? Que debe ser algo, súper interesante, entonces, este, bueno, es una historia, que les quería contar, sí, la conté, en, en un capítulo, donde, no del podcast paranormal, paranormal, en emisiones podcast, cuando, participé con ellos, es ahí, donde lo conté, y quería contárselos, ahora sí, a ustedes, aquí, en el podcast paranormal, espero que hayan disfrutado, mucho, muchísimo, de, de este, conversatorio, de preguntas y respuestas, miren, llegamos, este, creo que empezamos en, hicimos como, doscientos y tantos seguidores, ¿no? qué bonito, se ve bonito cuando están, subiendo los números, ya vamos a llegar a los cien mil, vienen unos capítulos, buenísimos, espero que disfruten, muchísimo, muchísimo, esta temporada de, de vacaciones, y que la pasen muy bien, voy a leer este, que, que lo dejé ahí desde hace rato, Laura Hernández, muchísimas gracias por tu apoyo, dice, Feppo, tú qué piensas sobre lo que se dice, de los días santos, que es cuando lo maligno, viene a la tierra a disfrutar, y cosas así, saludos desde Monterrey, wow, pues no lo sabía, me lo dices ahora, que voy a estar en la madrugada, solo, en la playa, pero, muchísimas gracias, no lo sabía, pero, puede ser, no, puede ser, porque son fechas en las que estamos pensando en muchas cosas, se conjunta esta energía, como lo de los sueños premonitorios, ah, Saúl Vázquez, sí, en el capítulo, número siete, si no me equivoco, el que es con, con Ale Quijano, a la bestia, ese capítulo, del en vivo del viernes, que es, si no me equivoco, repito, es el siete, hablamos sobre sirenas, y otras, y osnis, pasa a verlo, porque te va a gustar, vas a ver, que cuando mostramos evidencia, hablamos sobre sirenas y osnis, y estuvo, me encanta, me encanta este capítulo, ahora sí, ya, ahí está, ya ves, es que me sigue, me sigue Liliana, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias a todos, Sandra, fíjate que, que me gustaría, pero invitar a, a Badía, Badía, si, si escuchas en algún momento el podcast, te extiendo una invitación, me gustaría muchísimo conocerte, y conversar contigo, siento que es una persona, muy, muy inteligente, y de hecho, me gusta mucho la manera, que tiene de pensar, al respecto, de estos cultos, satánicos, ¿no? que es más bien una filosofía, este, no traje cámara, pero con el celular, con el celular, haré magia, ¿saldrías a alguna exploración, con algún explorador de campo? Sí, 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 voy a salir, con Alex Myers, de hecho, él va a empezar a transmitir, ahorita, me, me dijo que va a ir a un lugar, que está así súper, tenebroso y tal, si quieren, terminamos este, y a todos los que quieran, yo los, los invito, a que vayamos al en vivo, de Alex Myers, así lo encuentran, así como el Mike Myers, buscan Alex Myers, oficial, y, y van a ver el canal de, de mi amigo Alex, para que vean su exploración urbana, en vivo, siempre son muy buenos, o sea, a mí me gusta mucho, aunque no pasa nada paranormal, pero se siente una, una vibra bien interesante, así que este, así será, ¿por qué no haces directos en Twitch? Eh, Joacux, ¿por qué no es utilizar Twitch? Entonces, estoy aprendiendo, porque sí veo algunas cosas, pero es, es bien compleja esa herramienta, o sea, no muy compleja, o sea, es muy interesante, porque puedes hacer muchas cosas, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, más adelantito, denme, denme chance, por favor. Hace poco me contestó un mensaje, Ale Quijano, y estaba bien emocionado, ay, qué buena onda, Madre Cruz, de hecho, ella me comenta que le da mucho gusto cuando le mandan mensajes también, y este, y le gusta contestarlos igual que a mí, trato, trato a cada rato de contestar todos los mensajes, de hecho, creo que lo que voy a hacer es que, eh, cuando tenga así chancecitos, les voy a mandar audios para contestar más rápido, ¿vale? Aunque sea solamente un saludito, dice, Pepo, vivo al lado de un río, de vez, de vez en cuando se sienten ahí, ver extraña noche, ya ven que hay un montón de historias de chaneques, de las personas que vienen al lado de ríos, y los cuerpos de agua, de alguna manera, no sé por qué, pero es donde ocurren más fenómenos paranormales, ya ven lo que decían de la geografía, muy interesante, ¿no? Entonces, ahora sí, dice, les mando un abrazo psicológico, un abrazo paranormal, un abrazo paranormal, saludos de San Luis Rio Colorado, muchísimas gracias, ahora sí, se ha terminado este, este capítulo de Noche Paranormal, en vivo, en este conversatorio que tuvimos, porque ando de vacaciones, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, les agradezco mucho, sobre todo, si le pusieron su pulgarzazo arriba, si lo compartieron, y ya lo saben, nos vemos en todas las redes sociales del Podcast Paranormal, en Instagram, vamos a ir dejando cajitas para que dejen preguntas, nos cuenten historias, pero bien importante, las historias y las evidencias, necesitan mandarlas a través del correo paranormal, arroba fepo.mx, por cualquier otro medio, es muy difícil que lo vean, por favor, mándenlo, y tenganme paciencia, porque toma tiempo, pero, por supuesto, que los voy a leer, este, les agradezco muchísimo, Cali, si estás todavía por ahí, por favor, sigue pendiente, a ver si nos puedes conseguir ese video, que debe ser muy, 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 muy interesante, si, si hay, están los raelianos, nada más para contestar aquí rápidamente, están los raelianos, búscalo, están en Francia, búscalo nada más como mera mental informativo, por supuesto, no se, no se metan en cultos ni cosas así, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, yo les recuerdo, que, ¿dónde puedo ver a Alex Myers? Búscalo así, Alex, así como está, Alex Myers oficial, y vas a encontrar su canal, ahorita yo me voy a conectar por allá, y les mando un saludito, les mando a todos, perdón, les recuerdo, yo soy su amigo Fepo, ya somos casi 100 mil aquí en YouTube, ya somos casi 800 mil en TikTok, vamos a ir creciendo poquito a poco, todos en conjunto, vamos a llevarles mejores historias, y van a haber más capítulos, muchos más capítulos, donde vamos a narrar las historias de los y las seguidoras, yo les recuerdo que el podcast paranormal se disfruta mucho mejor, si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera, y no tienes a nadie a quien abrazar. Gracias por ver el video.